Desde España, mandar un abrazo enorme a los compañeros y compañeras del PCF. Os deseo los mayores éxitos en esta campaña electoral. Sí que aprovechar este foro, este espacio para hablar de feminismo, para contaros un poco la experiencia que tenemos desde España. El papel que ha jugado el feminismo a lo largo de los últimos años hasta que ha cristalizado este gobierno de coalición. Un proceso encabezado por el feminismo como gran movimiento de organización y de movilización popular. Un feminismo impugnatorio, un feminismo que ha venido a cuestionarlo todo, que ha venido evidentemente a pelear por los derechos de las mujeres, pero también a decirnos, a decirle a la sociedad, a abrir una conversación en la sociedad en la que plantea que hay que cambiarlo absolutamente todo. No basta solamente con garantizar algunos derechos para las mujeres, necesitamos unas políticas de igualdad estructurales, necesitamos unas políticas que nos lleven a un estado en el que la equidad sea un principio y sea un valor. Y yo quiero destacar elementos fundamentales de lucha que nos han servido para movilizar y para incorporar a una nueva generación de mujeres a la esfera de lo político. Movilizaciones importantísimas como la huelga de mujeres del año 2018, una huelga extraordinaria, una huelga que consiguió movilizar masivamente a mujeres y una huelga que además contribuyó a poner en el centro del debate político cuestiones como las que os comentaba, cuestiones vinculadas a un cambio radical en la economía, a un cambio radical en la concepción de los cuidados, un cambio radical en las políticas que generen procesos de igualdad y que incorporan a las mujeres al ámbito de lo público y sobre todo que tengan en cuenta también la esfera de lo reproductivo como una esfera que se merece estar en igualdad al ámbito productivo. Y claro, evidentemente la movilización feminista ha servido para dotar de contenido político, de contenido programático, pero también ha servido mucho para la lucha ideológica porque al final nosotras estábamos dispuestas a organizarnos para disputar los marcos de las ideas también. Hemos sido capaces de recuperar la tradición del feminismo de nuestras mayores, incorporarlo también a las voces más jóvenes que están mirando el mundo de manera diferente y que tienen necesariamente que aportar porque el futuro es de ellas sobre todo y el presente también. Y creo que con todo esto se ha conseguido componer un movimiento feminista que sabemos que es diverso y que es plural, pero que yo diría o diríamos sobre todo las mujeres que estamos en Unidas Podemos que es un feminismo anticapital. Ha sido muy útil para nosotras para concretar nuestra participación en el gobierno, en el gobierno de coalición, planteando ejes fundamentales, ejes que además cristalizan en la acción de gobierno del Ministerio de Igualdad. Como por ejemplo, hemos conseguido una consideración importantísima que es hacer de los cuidados una cuestión de Estado y no es una cuestión menor, la corresponsabilidad del Estado también en las políticas de cuidados. O la ley del sí solo es sí, que es una ley que nos protege de todas las violencias sexuales, muy avanzada. Pero más allá, nosotras estamos convencidas del valor del feminismo en un momento de confrontación y de auge de la extrema derecha. En España, por supuesto, pero para el conjunto de Europa y sin duda también, por supuesto, para Francia. Creemos que la aportación, la mirada del feminismo, permite construir lugares de llegada, horizontes hacia los que tenemos que ir. Porque el feminismo que viene a impugnarlo todo, a cambiarlo todo, lo que plantea es que frente al modelo de odio, el modelo de no hay salida para todo, el feminismo lo que plantea es que hay una alternativa que no pasa por dejar sin futuro a toda una generación. Un modelo alternativo que plantea que se puede construir un mundo en el que nadie se quede atrás, en el que haya derechos para todas. Creemos que es una enorme aportación y creemos que nos permite avanzar políticamente y, por lo tanto, creemos que el feminismo no es una cuestión que nos interpele solo a las mujeres, sino que viene a construirlo y a redefinirlo todo. Ha sido un placer estar este ratito con vosotras. Os deseo mucha suerte y acierto en este proceso.